Muy buen día, estamos dos y media de la tarde, 2 de agosto del año 2012. ¿Dónde mismo estamos, Paul? Bueno, doctor, estamos en la planta de agua que alimenta a la Universidad Tecnológica de Quinoxia, el Campus Santo Domingo. Y para ello, bueno, pues, ¿qué hay mejor que tiene mayor conocimiento que el encargado de esta parte, no? El compañero, el ingeniero Jimmy Queralta. Jimmy, ¿qué hace este tubo aquí? ¿Y hasta dónde llega? Bueno, esto es una perforación, la cual es de un pozo profundo. Tenemos una perforación aproximadamente de 83 metros. ¿83 metros? Sí, 83 metros. Está una bomba en el fondo de 7.5 HP, con las cuales podemos sustraer el agua del fondo. Sí, es una bomba eléctrica. ¿Como una bomba de qué tipo? ¿Qué hace la bomba? Esta sustrae el agua del fondo de los suelos y la podemos tener acá en la piscina para poder hacer el respectivo tratamiento de agua. ¿La planta qué superficie tiene? ¿Cuántos metros de largo, cuánto de ancho? ¿Por lo menos 12 de ancho tiene? Sí, aproximadamente tiene unos 12 metros de... ¿Cuánto? Ya 17 metros y... Y esta es la UTA, ¿no? Sí, la UTA. La parte, campo deportivo. Por aquí es la entrada. ¿Por dónde me dirijo? Por aquí. Por aquí. Esta es la planta de tratamiento de agua. ¿Da agua para toda la UTA? Sí, agua para toda la universidad. ¿Cómo sigo? ¿Por allá? Vaya usted guiándome. ¿Usted me dice por dónde voy? Bueno, ahí, ahí, haga la toma ahí, por favor. ¿Ya? Ya, el agua que se capta desde el pozo profundo, llegan a unas bandejas, por las cuales cae y va en una forma de ducha, van cayendo el agua, y esto nos ayuda para darle aireación al agua, ¿no? El primer tratamiento, quizás. Sí, el primer tratamiento. Aparte de eso, nosotros inyectamos ya en estas bandejas un producto químico, con lo cual son cloro y polímeros, ¿sí? Con los cuales con unas bombas podemos inyectarlas. Ahí tenemos la... Nada. Y sale dosificado. Sí, son los bombas dosificadores. Entonces nosotros dosificamos, la una bomba es para cloro y la otra es para polímeros. En esta planta de tratamiento, que nosotros tenemos desautomatizada, si en este caso como no, no, no está, o sea, no es agua para producir, para producir, para la reancha, sino para el consumo interno, entonces lo tenemos, en este caso, automatizado. Si no fuera en el caso de que teníamos que tener una personal aquí para que esté haciendo una verificación, una subvención del agua. ¿Y cuánto captan ustedes para el consumo diario, cuántos metros cúbicos? Para el consumo diario tenemos un aproximado de metros cúbicos. Serán 50 metros. Unos 60 metros cúbicos. ¿Y bombean de aquí a todo el campus? De aquí bombeamos a todo el campus, sí. Bombeamos a toda la parte administrativa y también para los galpones de agroindustria y gastronomía. Tenemos sistemas en cada lugar. ¿Y el agua es sabrosa para beber? Sí, es dulce. ¿Dulce? Dulce. Sí, le sale un tratamiento bien, bien simpático. Bueno, ¿y bien? Tenemos, esta parte aquí es la parte de control de la bomba del pozo profundo. Ahí tenemos una mezcla en la parte eléctrica. Tenemos la parte de control de la bomba del pozo profundo y tenemos también la parte automática para enviar el agua a las diferentes cisternas. Tanto, tenemos tres cisternas que están automatizadas. Acá tienes el agua, la meten en cisternas. Ya, no doy el proceso, sino que... Ya, en el proceso el agua llega a un... a una cámara. Pero aquí no se les puede... Le seguimos con la imaginación. Aquí no se les puede ver, se podríamos darle un... Vamos. Un esquema. Usted me... Bueno, esquemáticamente, cuéntanos. Bueno, el agua cae por... Las bandejas. Caen las bandejas, llega a un pocete, ¿sí? En el cual ya mezclado con clor y polímero, ¿sí? Comienza a ser un sistema de mezcla del agua. Entonces, tenemos cubículos, digámoslo así, en el cual el agua tiene que mezclarse. En un lado pasa por la parte superior y luego pasa por la parte inferior, así. O sea, tenemos vasos comunicantes, ¿sí? Entonces, hay bastantes cubículos donde hay vasos comunicantes. En la parte inferior, parte superior, parte inferior, parte superior. Y llegamos a una parte donde tenemos, le llamamos nosotros pulmones. Eso lo llamamos pulmones. En esta parte, en cambio, el agua pasa por la parte de los vasos comunicantes y una tubería interna. Por orificios pasa a la parte superior, en la cual ya se quedan los sedimentos, ¿sí? Los más finos. Tenemos, lo añadimos desde hace un tiempo, más o menos un filtro. Es un filtro de grava, ¿sí? También digo esta parte. Más o menos es de unos cuatro metros por dos. Es un filtro de grava y el cual cae por gravedad a una cisterna. Es un primer proceso. Entonces, como usted sabe, el filtro de grava tenemos desde una piedra medianamente grande hasta una de las más finas que tenemos, una piedra tipo caliza. También de la región. Bueno, la más fina que tenemos fue traída de la sierra. El resto sí es de la región, sí, de los ríos. Y ahí va la cisterna. Sí. Y ahí podemos verla aquí. Por medio de gravedad cae esta flauta. Aquí tenemos unas flautas, ¿no? Sí. Caen las flautas y a este primer proceso caería ya una cisterna, una previa cisterna para, para, ya, semifiltrado. En esta cisterna está captada el agua. Es captada por esta bomba, ¿sí? La cual envía a este tanque, a este tanque. Es un tanque elevado a presión, llaman. Sí, es un tanque de presión, pero a la vez internamente igual mantiene, es otro filtro de grava, más fino. A partir de este, o sea, tenemos, estamos haciendo una redundancia de filtro de grava. Y aparte de este ya tiene aquí también, internamente, ya tiene incluido el filtro de carbón activado. Sí. Como usted sabe, eso es para evitar los olores, de esta pasión, quitar todo eso. Y de ahí, sí, después de esto ya he repartido recién el agua a los diferentes cisternas. Y no hay quejas de los usuarios. No hay quejas. La cocina no se queja. No. Bueno, yo he tomado el café de aquí. Y el agua es aceptable, el agua hervida, pero el sabor es sabroso. Aparte de eso, lo es claro, lo hierro. En todo el sistema automático, en todo el sistema es, en la parte eléctrica, automático. ¿Cada qué tiempo le dan mantenimiento? Esta planta de tratamiento, en lo que es, dependiendo del mantenimiento, por ejemplo, lo que tenemos es mantenimiento eléctrico, lo estamos dando cada dos meses, un mantenimiento preventivo, y de pronto, siempre como en la parte eléctrica no se puede prever ciertas cosas, también el correctivo necesario que sea. El mantenimiento general... Limpiezas cisternas. Limpiezas a nosotros por la región y todo, lo estamos haciendo cada tres meses. ¿Cada tres meses? Sí, cada tres meses lo que son cisternas. Lo cual le hacemos aquí en la región, le hacemos la limpieza con sofato de código. Sí, especialmente. Entonces, eso es en todas las cisternas, hacemos la limpieza general. Bien, ha sido un gusto estar en la UTE y ver que el agua, como que es más autóctona, directamente. Exactamente. Gracias, ingeniero Jimmy. Jimmy Peralta, usted es el director técnico de la planta. Muchas gracias. Y este ingeniero.